Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, Señora Es que ya mi mundo era sólo él, Señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Yo lo quería ir Y ahora es tarde, Señora Ahora es tarde, Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como el vagabundo que era libre Y yo lo quería ir Y ahora es tarde, Señora Ahora es tarde, Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí